Bueno, estamos con Lidia Parada. Acaba de lanzar 61.25, que es la 13ª marca europea del año, mínima para Berlín, por supuesto. Bueno, Lidia, estás eufórica, ¿no? Ahí estoy un poco atacada del corazón, ahora mismo. No me lo puedo creer. Estoy mega feliz. Necesito hablar con mis padres, con mi hermana, con todos mis amigos. Necesito hablar con todo el mundo y llorar con ellos. Bueno, has llegado aquí a Getafe después de un año duro de lesiones. Has empezado tarde la temporada, pero ha sido prácticamente dos o tres semanas cuando realmente has explotado. Tuve una pretemporada malísima, me operaron la boca varias veces y estuve a vueltas con eso. Y entonces la temporada se me fue retrasando, pero estuve muy a medias en marzo, fue cuando empecé a entrenar de verdad. Ah, a partir de ahí me di mucha caña porque tenía los campeonatos súper cerca, condición física está perfecta, genial, mejor que nunca, pero técnicamente estaba un poquito perdida. Y estas dos últimas semanas que tuve competiciones de nivel, la semana pasada y este que hace el campeonato de España, fue esa motivación extra para poder empezar a arrancar de verdad y que me salían tiros buenos. Bueno, Lidia, esto que acabas de decirnos, el haber empezado un poco más tarde, el llegar ya con mejor técnica, nos hace pensar que Berlín, bueno, y todos confiamos que es tu momento. Mi entrenador me planifica las temporadas súper súper bien, en todas las grandes fechas siempre lo clavo. Por ahora tengo marcas de la temporada o marca personal en campeonatos nacionales e internacionales. Así que, cruce los dedos para que siga siendo así. Bueno, pues nos alegramos mucho, la marca es tremenda, pasa de 60 metros ya, es una barrera que siempre decimos en España, que es muy difícil conseguir, pero bueno, estabas ahí luchando también con tus compañeras, con Arantxa, que ha estado cerca también, con Mercedes, la plumaquista española, en fin, creo que siempre es una motivación. Y luego te hemos visto también con tu entrenador, fundirte en un abrazo, en una emoción, me imagino que, bueno, tantos meses, al final sale la alegría. Ya hago una temporada de altibajos, sobre todo mentales, de no ser capaz de afrontar bien las cosas y todo, y mi entrenador es parte también de un psicólogo y lloro con él casi siempre, y de verdad darle esta alegría de que él vea que es lo que está haciendo conmigo, está dando resultados, es más alegría por él que por mí. Bueno, para finalizar, es un hito tener dos jabalinistas en Berlín, algo histórico, que va a ocurrir en breves fechas, bueno, creo que esto habla por sí solo de que la jabalina está viviendo su época dorada, no solamente en las chicas que ya estáis haciendo lo que hacéis, sino además con los chicos, con dos jabalinistas por encima de 80 metros. La jabalina de moda, ¿no? A ver, a ver, ahora que sigan las categorías menores, que sigan para adelante, que bueno, que nosotros no somos mayores, ya que somos todos bastante jóvenes, que yo soy la mayor con 25, así que esperemos dar muchas alegrías en la jabalina a nivel internacional y esperemos que las categorías menores vengan de entrar y no se den caña a nosotros también. Pues nada, Lidia, muchas gracias, enhorabuena, felicidades por la marca, por el título y por ese rumbo a Berlín. Muchísimas gracias.